Y hola que tal gente de YouTube, estamos en un nuevo video de Metal El Club, así que bueno, hoy nos vamos a volver locos con este juego, obviamente porque siempre he querido traerle un juego de guerra al canal y bueno, este es un buen juego de guerra para el canal, obviamente, así que vamos a darle. Vale, a ver, seamos de este, vale, vamos con la primera misión, a ver, vamos, que loco, a los tiempos de vivir mi infancia. Muere, que puto. Vamos, y dale. Muerto uno. Muerto dos, y yo también. Ah, joder. Ah. Ah, por Dios. Ah, voy a morir. Ah. Listo. Ah, eh, 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 no me acuerdo, no, no es por aquí. Ah, qué? Camello, camello. Muérete, imbécil. Ah. Cuidado con mi camello. Muérete, mueran todos. ¡Ay, estoy muy loco hoy! ¡Vuelve en avión, dale! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Este es crío! ¡Oh, por Dios, dale, dale, dale! ¡Muerto, uno, muerto! ¡No, joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, joder! ¡Oh, por Dios, anda! ¡Ah, estoy un crack para esto! ¡Ah! ¡Qué mierda morí! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Qué enfocaré! ¡Eso, le maté! ¡Eso, le maté! ¡Vale! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡Ah, no, no al siguiente nivel! ¡A la misión! ¡Y seguimos con nuestro camello! ¡Ah, lástima! ¡Eso, le maté! 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 ¡Eso, les baté! ¡Eso, le maté! ¡Eso, le maté! Ah, ya me trae, ya me murie, ya me murie Muérete, maldita moña Oh, por Dios Hay muchas moñas Hay muchas moñas Muérete Oh, por Dios Muérete No quiero transformarme en una moña Muérete Oh, por Dios Qué crack No cogí Cuidado Muérete Uh, guapa Uy, por poco Y me transformo Ay, no manches Hubiese salvado a ese tipo Me morino Un salto Uh, eso Ah, pero que mierda Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Ah! ¡Dale! ¡Crio! ¡Muérate! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! No, no hay aquí. ¡Dale! ¡Ay no vamos al segundo jefe! Tengo esto. Tengo esto. ¡Eso quería! ¡Oh mi gatito! ¡Oh! ¡Dale! ¡Oh por poco! ¡Dale! ¡Oh no! ¡Ea! ¡Ea! ¡Muérete, puto! ¡Ay, no! ¡Me morí otra vez! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡Ea! ¡Se murió! Vale, sin prisioneros ¡Vamos, matando ahora a civiles! ¡Muere! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Muérete! 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 ¡Ay, yo tengo un crack! ¡Guau! ¡Mierda, morí! ¿Qué estás? ¡Ah! ¡Soy todo un crack! ¡Dale! Bueno Vamos a comer hoy, tocino Ay, no, estos son los más feos O sea, es que no me gusta hacer Mierda Vale, pero todos unos saltan bastante Mierda 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 Ya, se murió ya Mueren todos y es Oh, no logré pasar ¡Está miércoles! ¡No mueras! ¡No! ¡Me llegaron una bala! ¡No! ¡No puede ser! ¡Muérete! 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 ¡Fucking aviones! ¡No! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Oh, por dios! ¡Ya me he estado matando el avión! ¡Ni cuenta me he estado dando! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Salí muriendo! ¡Wopa! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Se sentó! ¡Uuuh! ¡Ea! ¡Ea! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡A mí no he querido hacer ese truco y ya te morías! El puerco murió Mision 4 vamos Vale, dame algo, dame algo interesante Aquí me hago gordo Vale 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 Vale, tío Un mono A ver, tenemos Comiram Ahí vale, mucho gordo Muérete Ya me desinflé Vale, vamos, vamos Vale, cogemos esto Sale, sale, sale de ahí Mierda, morí Mierda, morí Muertos Muertos Vale Oh, por Dios, este tanque no No muero, no muero Ah, ya morí Eh, me puede hacer hablar Ah, por Dios Oh, noVO Mierda, no Otra vez no puede ser Oh, pero que mierda Vale, ya me están cayendo demasiadas balas Ya, se murió Vale Vale, esto no me interesa Muérete, muérete Ay, no, ya me morí yo Dale, es culpable Unos cuchis Ya, con cuidado conmigo Ya, ya me morí Ay, por Dios Gale, 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 gale Ay, no Bien, bien, bien Ahí estamos Ya, me morí Vale, crío Dale, rápido What? ¿Me piso? ¿O qué pasó? Vale, estamos en la guerra Ay, ay, muérete Ay, ya me morí, qué imbécil Ay, ya, ya Mia Mierda Guau ¿Cómo? Esquivo todo eso ¡Ah! Ya no puedo esquivar ¡Pierda! Me está matando demasiadas veces ¡Waaaa! ¡Waaaa! Vale, vale ¡Oh, por Dios! ¡Ya, déjeme de matar! Vale ¡Aa! ¡Ea! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡Muerte! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Waaaaa! ¡Oh! Eso no sabía que hacía ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Me cogió por la petaguardia! Mejor dicho, no lo vi ¡Gárrense todos! ¡Muerte! Vale No se burlen de mí, ¿eh? Porque todavía no estoy muerto ¡Uy! ¡Me acuchillaron! ¡Udor! ¡Un tren, ¡el tren, el tren, el tren! ¡El tren, el tren, el tren, el tren! ¡Man, no! ¡Otro! ¡Aaahhhh! Ya me mató ¡Qué mierda! Vale, hemos pasado al siguiente No vale ¡No, me explotó! ¡No, no, no! ¡No, me explotó! ¡No, me explotó! ¡No! ¡No, me explotó! Mejor les evito, eh. A ver, ya me siguen como ponzoñas. Vale, están demasiados. ¿What? ¿Pero qué mierda? ¿Aquí quién venía? Y a tiempo que no lo recuerdo. Vale, tío. Ya me mató. Vale, ahí tengo bomb. Ya, ya, cuidado con tu lado. Ya, me cogió. Dale, dale, dale. Rápido. Ah, me está matando demasiado desde que ya me estoy atando. No puede ser. Ya, me voy. No, qué... Pero... Ay, no, por Dios. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Ah, se murió. Se murió Vamos al siguiente Vale, al final, vamos al final ya Pero que hice, que acabo de hacer Que mierda fue eso ¡Oh por dios! ¡Mueran todos! ¡Oh por dios! ¡Muera, muera, muera! ¡No puede ser bombas más! No sé cómo, pero me da igual ¡Oh por dios! ¡Oh por dios! No, no, no puede ser Muérete, muérete, muérete ¡Wow! ¡Qué loco! Muérete ¡No! Ay, me cogió otra, no importa Muérete ¡Ah, me mataron! ¡Ah, me mataron! Vale, dale, dale ¡Rambo! ¡Oh, no me tiraron más! ¡Me acabas de latigar! ¡Qué mierda! Ay, ya se está poniendo rojo Aquí vino el... ¡Bueno! ¡Se murió! ¡Oh, muérete! ¡Oh por dios! ¿Qué fue eso? Le comió una ballena y le sacó los huesos ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Muérete, muérete! ¡Muéranse todos! ¡Muérete! ¡Ah! Ya me morí yo por decir eso ¡Ah, estoy gritando sucios! ¡Eso es injusto! ¡Eso no es justo! ¡No es justo! ¡Muérete, muérete! ¡Muérete, muérete! ¡Muérete, muérete! ¡Mierda! ¡What? ¡Mieras a de soldados! ¡Ay, vale! Ya me estoy hartando Me están matando demasiadas veces Me voy a... Y después de eso no quieren que les maltrate Elércoles ¡Muérete, muérete! ¡Gú». No puede... ... ser... Cierto. ¡Alian! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mata, mata! ¡Ah! Y estabas diciendo ¡G legislación del Harrison! Sí, yo estoy allí matándole A lo menos matarle a ese corte ¡Qué mierda! ¡No! 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 Vale ¡Ah! ¡Muchos destátiles! ¡Oh, por Dios! ¡Muchos destátiles! Dale, dale, dale dale ¡Mata, mata! ¿Qué no me disparan esas cosas? ¡No puede ser cierto! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera, muera! ¡Imbéciles! ¡No! Vale... ¡Vamos, vamos! ¡No! ¿Pero por qué? ¡No! 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 Vale. No Mames A ver, aquí sí necesito ayuda, obviamente Bueno, gracias Esto me pasa por no estar atento ¡Opale! ¡Ay, por Dios santo! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, pues déjeme de matar! Me están colmando la paciencia No, porque a mí ¡Ya, me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Mucharon miércoles! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Dale! 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 ¡Anyúdenme! ¡EL! ¡Eno! ¡Dale! Esta madre esta dificil Y lo hemos matado por las ultimas Vale, alguien se va a sacrificar Y lo hemos matado A la memoria de este soldado Oh por Dios Estas aquí pico Ya casi me hice lanzado solo en la misma trine Y ya no lo he visto 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 Y lo hemos conseguido, lo hemos salvado a ese tipo Vale, hemos acabado la mission Y bueno, ya sabes Si te ha gustado el video, no te olvides de darle like, suscribirte Y seguir mi página de Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr Para que puedas tener las noticias de mis videos que suba o lo que vaya a subir Obviamente y las publicaciones Así que voy a postear y todo eso Y claro, ayúdame compartiendo el video para que tus amigos también lo puedan disfrutar viendo el video Y para que hacer, o sea, para hacer más grandecita nuestra comunidad obviamente Así que para seguirnos divirtiendo todos, ¿ok? Así que a tu próximo video Y adiós, chico Bye, bye Wait a minute ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!